Yo simplemente vivo. Hola amigos internet, bienvenidos sean todos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un tema que muchos conocen pero muy pocos notan. Aprovecharse de personas con capacidades diferentes para conseguir un beneficio propio. Así es, aunque no lo crean esto existe y es muy común. Campañas políticas es uno de los ejemplos más comunes. No es nada extraño ver en portadas de revistas, foros en internet o en pantallas de televisión a un político apoyando a una persona con capacidades diferentes. Y esto, muchas de las ocasiones lo hacen para obtener ventaja en votaciones. Y este es solo un ejemplo, hay muchas personas que hacen lo mismo. Gente que lo hace nomás para quedar bien con la sociedad. Para impresionar a las personas y tener una mejor imagen ante los demás. Ojo, no estoy diciendo que todas estas personas lo hagan con ese fin. Existen personas que lo hacen de corazón y porque de verdad les nace. Gente que lo hace sin que nadie se de cuenta. Un ejemplo muy común que para mucha gente es mediocre y repugnante por lo mismo es el teletón. Algunas personas piensan que una de las estrategias de este evento, de este programa, es mostrar imágenes, casos impactantes. Exhibiendo a los niños y a la familia de estos. Y la verdad quizá yo esté de acuerdo un poco con eso. Pero también estoy consciente que es lo que las personas necesitan para hacer un donativo. Ver resultados, ver de la forma en que se va a utilizar el dinero que están depositando. Quiero aclarar que estoy hablando del programa que se hace año con año y no de los centros de rehabilitación. Estos, estoy de acuerdo que es una maravilla por el servicio que ofrece. Desclarando el punto, continuamos. También estoy consciente que existen muchos fraudes detrás de este programa. Pero si todos los mexicanos pusiéramos un peso, se lograría formar un nuevo clic cada año. En fin, dejando de lado el programa, tenemos que tener un poco más de sensibilidad y hacer estos actos de corazón. Solo con el fin de ayudar y no de recibir algo a cambio. Y no solo con personas con capacidades diferentes. En mi caso, a mí me gusta ser una persona lo más independiente posible. Poder valerme de mis capacidades para lograr las cosas. Pero si algún día te ofrecen ayuda, la necesitas y te la están dando de corazón. Si la percibes de buena fe y de buena voluntad, no la dejes escapar. Las oportunidades hay que saberlas aprovechar. Si tú eres de las personas que quieren llamar la atención ayudando a alguien, te aconsejo que primero intentes ayudarte a ti mismo. Y si tú lo haces de corazón, te felicito. Eso algún día se te compensará. Bueno amigos, hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Gracias por el apoyo que hayan dado a este nuevo proyecto. Espero que sigan pues con esta buena vibra, ¿no? Y poder traer contenido de calidad. Eh, no me refiero a calidad de audio video. Digo además, ¿no? Me refiero a la cantidad que te puedo ayudar, ¿no? Y con la que podemos ayudar a que más gente se anime. Gracias por ver el video. En la parte de aquí abajo, en la caja de descripción, les dejo mis redes sociales para que me sigan. De repente hacemos transmisiones en vivo tanto en Facebook como en YouNow para que no te las pierdas. Nos vemos hasta la próxima. Se cuidan. Y si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Estamos para cumplir y para contestar tus dudas. Nos vemos. Bye. Chau.